... Bueno, pues estamos ya de vuelta y como les habíamos apuntado, hoy miércoles se toca repaso a la actualidad insular de la mano del presidente del Cabildo, Pedro Sánchez, que ya nos acompaña a esta hora de la tarde. Presidente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y muy bienvenido. Y como cada semana, contamos con Saúl García. ¿Qué tal, Saúl? Muy buenas, periodista. Y Domingo Rivero, delegado de la Isla del Diario y la Provincia. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Pues muy buenas. Con un poco de frío, ¿no? No, un poco no. Con un poco no lo siguiente. Echamos hoy un poquito de menos, un poquito, a Soraya Morales, que no puede estar con nosotros y que, bueno, pues si un rato de estos se incorpora mañana o la semana que viene, pues aquí estará. Que lluvia, pero lluvia. O sea, frío, pero frío. Pero está lloviendo bien. Es decir, no creo yo que no hay, como estamos acostumbrados en Lanzarote, con ese tipo de inundaciones. Yo creo que está lloviendo en el campo, que es lo que hacía falta. Y un poquito de frío, que también, por lo menos para los que vivimos aquí, de vez en cuando, tampoco nos vamos a morir por eso. Ah, no, pues nada, tú. Si tú lo dices, en Lanzarote sostenible, conviene que llueva. Que sí, que sí, de forma sostenible, además. Bueno, en fin, vamos a hablar de los temas de actualidad, porque en el cabildo, presidente, llueven rumores. Yo, hablando, haciendo un símil meteorológico, rumores de, en fin, de que le quiere mover la silla, de emoción de censura, de, usted incluso reflexionó hace poco, un artículo de opinión acerca de, de, de la teoría del cuanto mejor, no peor, y el cuanto peor, mejor. Que, que, se teme algo, ¿qué nos quiso decir con, con esa reflexión? Bueno, efectivamente, hay rumores persistentes de cuando el río suena, agua lleva. Lo que quise decir con ese artículo, que se titulaba, cuanto peor, mejor. Y viceversa, es que algunos de estos partidos emergentes, que presumen de nuevas formas hacer política, han hecho suyas una de las peores máximas de la vieja política. ¿Cuál es? Cuanto peor, mejor. Cuanto peor vaya el gobierno y la ciudad, en este caso de Arrecife, mejor para las expectativas de salir de la posición en el 2019, y por eso están siendo cómplices de una situación que no quieren cambiar. En el caso del Cabildo, y modesto entender, ustedes dirán, ¿qué voy a decir yo? Ocurre justo todo lo contrario. Estamos ante un momento muy esperanzador desde todo punto de vista, una vez que se han resuelto los grandes problemas del agua, de los centros, de los residuos. El tema de las renovables creo que va muy bien, ¿no? El cambio de modelo energético. Hay múltiples planes de cooperación municipal pendientes de ejecutar, y muchos recursos del gobierno. Bueno, me gustaría que tuviéramos algún segundo para hablar de esto, que nos hacen, yo creo, estar ante un escenario como menos, como poco esperanzador e ilusionante, ¿no? Las cosas podían ir mucho mejor, ya lo sé, todavía hay muchos déficits, muchas carencias, no lo digo con triunfalismo, pero estamos en un momento dulce. Y cuanto mejor vaya el Cabildo o la isla, hay múltiples indicadores, pronto los daremos a conocer, del centro de datos del Cabildo que apuntan a una situación y una valoración de los ciudadanos, en realidad, no es mía, de algunos de esos indicadores históricos, ¿no? Cuanto mejor sea todo esto, pues peor, en este caso, por eso decía viceversa, sus expectativas de alcanzar el gobierno, por eso no conozco. Entre esos rumores, ¿qué plantean cambiar o mejorar, más allá de sacar al presidente, a Pedro Sajinés, que los ciudadanos ocuparemos después? ¿Plantearían, en todo caso, cambiarla a ustedes? Sí, sí, eso sí lo tienen claro, y es lo que les une, ¿no? De todas formas, en esta hipotética moción, la pata que les hacía falta es la situación del consejero del PIL. Ustedes hablaron hace unos días que le habían mandado la última o la penúltima propuesta para ver si lo asaltaba. No sé si ha podido hablar con Manuel Cabrera o con alguien del PIL y que le hayan transmitido pues le aceptamos esa propuesta que tampoco la han desvalado por lo menos públicamente. ¿Sabemos algo de esa intención? No, yo las relaciones en ese sentido las mantengo con mi secretaria general, con Midalia Machín, que es quien me consta que se ha reunido tanto con Astrid como con dirigentes del PIL y estamos a expensas de que su consejo político decida. Lo que no tiene demasiado sentido entre otras cosas porque francamente no veo ni el agravio ni el ninguneo por ninguna parte en la medida en que se analizaba la situación previa cuando estábamos con el Partido Socialista el consejero del área era vicepresidente tercero con unas áreas determinadas de responsabilidad y la situación actual o la que tiene la mesa incluso antes de renunciar es la misma pero con más áreas de responsabilidad incluso una vicepresidencia segunda por lo tanto no ha habido bajo el punto de vista ninguna pérdida ni de poder ni de ningún negocio además siguiendo las instrucciones que el propio Manuel Cabrera me dio cuando renunció a acoger nuevas responsabilidades de gobierno esto es negocien ustedes con el Partido Popular primero y cuando el Partido Popular se haya incorporado si se incorpora será entonces y solo entonces cuando yo asumo nuevas responsabilidades esto es una parte que no se entiende del mismo modo en que no se entiende si tal es la apuesta por la estabilidad como se sale de un gobierno en mayoría para dejarla en minoría en todo caso entra una expectativa de gobierno y esos rumores de los que se habla en minoría un cambio de gobierno en minoría quiero decir que mucha apuesta por la estabilidad no parece que sea salirse de un gobierno estable en mayorías en los que se puede tener mayor responsabilidad de gobierno para dejarla en minoría y en todo caso conformar otro en minoría digo desde el punto de vista de la estabilidad pero allá cada cual con su coherencia en su discurso y en sus acciones entre su discurso y sus acciones quiero decir Buenas tardes Buenas tardes Bueno, iba a preguntar por el grado de responsabilidad que considera que tiene usted en la fuga vamos a decir del consejero de PIP pero más o menos ya ha contestado pero si se han dado otras situaciones de minoría a lo largo de este mandato sobre todo la primera cuando se llega al acuerdo con el PSOE y el PSOE no entra por la destitución o por la de Polo Díaz como director de la oficina del PIOT y le venía a preguntar porque también está de actualidad qué es lo que pasa finalmente con este funcionario y con esa plaza si se cumple la sentencia es decir si se reintegra a su puesto de trabajo o cómo se va a cumplir ese sentido bien bueno sobre el grado de responsabilidad insisto tanto Mitalia Magín como Astrid Pérez a sus palabras me remito mantuvieron formada en todo momento al grupo PIP de cómo iban las negociaciones con el Partido Popular y por supuesto que les invitaron a estar en aquella rueda de prensa como hice yo ambas cosas también con el consejero dicho eso es cierto que ha estado en minoría muchas veces en esta y en la pasada legislatura de hecho creo que las dos veces he tomado posesión en minoría como presidente de la institución tras las elecciones en cuanto al funcionario al que usted se refiere que por cierto no es verdad una vez más como la claría Soraya que hoy no está que se me diera un plazo de 10 días irrenunciable para su reposición como publica el medio que ambos colaboran usted incluido no lo digo por si le pueden dar el recao no 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 yo no ejerzo de recadero yo tengo mi trabajo y ya está bien si usted no quiere ejercer yo como quiera que estoy en un medio de comunicación es que no debo es que no debo diga usted lo que considero oportuno en todo caso eso es lo que pretendía si usted me lo permite que como publican erróneamente en el medio en el que usted colabora no se me dio 10 días de plazo para ejecutar no le dieron 10 días de plazo es el mismo grupo mediático muy bien como publica en el grupo mediático con el que usted colabora 10 días irrenunciables cosa que falsa para lo que se me dieron 10 días fue para recurrir en todo caso a aquella sentencia cosa que no hicimos creo que el plazo terminaba en el mes de enero no se si nos hemos retrasado unos días en todo caso porque se daban dos meses para la ejecución de aquella sentencia y ejecutada está en los términos en los que la sentencia plantea firmada por resolución del consejero y desde el día en que la firmó el funcionario en cuestión lo digo porque también se ha publicado en ese mismo medio que no está ejecutada por supuesto que está ejecutada desde el momento en que se emite la resolución con independencia de cuál sea la ubicación física entre otras cosas porque las responsabilidades a las que accedió el funcionario en cuestión por designación y voluntad política que no concurso de ninguna naturaleza como es bien sabido las ejerció durante muchísimos años y desde el momento en que se le comunica que recupera esa responsabilidad supongo que sabe cuál es su trabajo después de 10 o 15 años habiéndolo ejercido pero usted también había dicho perdón que creo además que lo dijo aquí mismo que si la justicia finalmente le obligara a ejecutar esa sentencia reponer al funcionario en su puesto creo recordar que fue mal argumentada la decisión de situarlo que usted lo iba a argumentar mejor y que lo iba a separar de esa responsabilidad si dije que no había sido según el tribunal suficientemente motivada y además se hizo con intención porque entendíamos que del mismo modo en que fue designado por una voluntad política apenas motivada más allá de la decisión como una prerrogativa del presidente de entonces entendíamos que bastaba la pérdida en ese momento de la confianza o de la creencia que esa persona era la adecuada para cesarle en su puesto de trabajo que no mandarle a su casa quiero decir en esa responsabilidad y que siguiera siendo aquella a las que si accedió en su día como funcionario habilitado nacional creo que cierto es que el tribunal nos quitó la razón nosotros de momento la hemos ejecutado y desde entonces él puede ejercer su puesto de trabajo ¿qué va a pasar a partir de ahora? lo sabremos a partir de ahora pero hoy no estoy en disposición de responderle a esa pregunta no va a haber después una denuncia por MUBI ni cosas de estas ¿no? porque digo si al final vamos a salir de un lado para entrar en otro lo sabremos en lo sucesivo de todas formas si prosperan esos rumores de los que estamos hablando seguramente no da lugar ni siquiera a despejar esa duda no, yo le voy a preguntar si ha merecido la pena digamos este camino para que al final se reintegre al parecer era el mismo puesto de trabajo y también le iba a preguntar por otro por otro caso de puestos de trabajo internos en este caso es el consorcio de emergencias que bueno es un órgano dependiente del cabildo también ¿no? que solo tiene un técnico se le despidió se le despidió y también había una sentencia que dice que hay que que readmitirle le quería preguntar si se va a amortizar esa plaza como parece que se había anunciado o si finalmente se le va se va a readmitir o que se va a hacer con esa plaza que parece una plaza necesaria ya que es el único técnico de emergencias que hay en el consorcio bueno parece que hoy va a la entrevista de personal del cabildo vamos a dedicarles unos minutos más mire si ha merecido la pena si desde luego vamos a mi punto de vista si porque durante este tiempo han estado al frente de esa oficina como de esa y de todo lo que tenga que ver con la ordenación del territorio porque hay un director insular de ordenación del territorio y el funcionario en cuestión era solo director del departamento del plan insular si no hubiésemos creído que merecía la pena no lo hubiésemos hecho me sorprende el escaso interés que despertó entonces al medio que más amplifica esta cuestión y a usted incluido cuando el partido socialista sin esperar sentencias ninguna cesó a José Juan Lorenzo por ejemplo y indemnizó con 70 80 mil euros sabiendo que el despido habría sido improcedente aquella pena despertó revuelo alguno el caso del consorcio honestamente yo no conozco los detalles si sé si sé que fue a petición de todos los ayuntamientos de la isla o prácticamente todos que se decidió además de al parecer según el consejero y el gerente del consorcio por faltas graves que se decidió prescindir de los servicios de este técnico en cuestión el resto de pormenores y detalles yo no se ha preguntado por el futuro eso queda resuelto porque ha ganado el pleito esa es una responsabilidad que tengo delegada el consejero dio explicaciones en el pleno de que ese pleito que ha ganado está recurrido y en esas estamos pues vamos a seguir hablando de pleitos al menos un ratito más porque creo que ya han tenido que ir a declarar al juzgado con motivo de la reclamación de los terrenos donde está el depósito de agua en Orso la propiedad de la familia de un consejero de la corporación de un fin de ciudadanos de Benjamín Perdomo de la familia de Benjamín Perdomo como todo el mundo sabe ¿cómo está esta cuestión? ¿se sabe algo nuevo? Pues mire yo me alegro que me hagas esa pregunta porque parece que algunos consejeros tienen familias y otros no tenemos familias lo digo porque se jactan de faltar a la verdad tanto el consejero Benjamín Perdomo como don Tomás Carlos Meca y el medio de siempre mis amigos de Reducto como yo les llamo asegurando que yo estoy investigado por corrupción multi investigado por distintas corrupciones cuando es rotundamente falso yo no estoy investigado por ninguna corrupción estoy en todo caso por una supuesta sin juicio oral todavía prevaricación administrativa esto es tomar una decisión a sabiendas de su injusticia si es que finalmente se abre juicio sobre esto esto es falso es verdad que a base de repetir mentiras algunos creen que se convertirán en realidad y a veces ocurre pero yo también tengo familia también tengo hermanos también tengo madre y don Benjamín Perdomo está terriblemente molesto porque el partido ha hecho público algo que es verdad y que no es una cuestión entre particulares por mucho que don Benjamín Perdomo diga que esto es un tema familiar que no hay derecho oiga yo soy presidente del cabildo pero usted lo aspira a presidir por cierto también en esos rumores se baraja esa quiniela y usted es un responsable público que ha pedido porque lo ha pedido él él es uno de los testigos y su familia a la administración pública es verdad que lo hizo al canal gestión quizás en la creencia de que no trascendería 6 millones de euros por un depósito en el que a lo mejor tiene razón que el ayuntamiento lo cedió de manera irregular pero lo cedió el ayuntamiento hace 30 o 40 años al cabildo de Lanzarote y desde entonces se usa ese depósito esta polémica surge cuando se intenta reparar y la familia impide la reparación y tienen que ser desalojados por la guardia civil porque estaba en peligro el abastecimiento del pueblo de Orsola a partir de ahí parece ser se entabla una negociación entre los abogados de la familia de Benjamín Perdomo y solicitan y se lo voy a leer porque es verdad por eso esto no lo niega se nos dice que es un tema anteparticular y cuando un responsable público que aspira además a presidir el cabildo de Lanzarote espera de la administración en la que tiene cargo público 6 millones de euros por unos terrenos tasados por el consorcio en el mejor de los escenarios digo si aquella sesión fue irregular en 1500 euros no en no en 6 millones ni en 3 millones ni en 300 mil en 1500 euros y usted pretende 6 insisto a lo mejor en la creencia que para aquello del secreto entre abogados canal gestión por pronto pago que me dijeron también llegaron a ofrecer dejarlo en 3 millones de euros pues tiene que dar explicaciones públicas de esto no me extraña no me extraña y que finalmente lo hayan negado y en la demanda realmente han girado por completo y en lugar de pedir el dinero porque sería porque es realmente indecente desde el punto de vista político e inmoral y lo que han pedido es no 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 ahora lo que queremos es quedarnos con ese suelo y el depósito que estamos dispuestos a pagar 4 mil euros pero esto es lo que decía y se lo voy a leer el abogado x no voy a leer el nombre del abogado para contratación canal gestión señor x siento el retraso pero debía contrastar con los clientes la proposición leo esto porque me consta que benjamín perdón es tertuliano de esta casa es una de las cosas que no tertuliano participa habitualmente en un programa tiene muchas horas o minutos aquí yo creo que estoy en mi derecho de contar las cosas como han sido la verdad mis clientes entienden que el acuerdo para realizar cualquier tipo de obras sobre su propiedad deberá llevar aparejada a la indemnización correspondiente por el uso del depósito de agua por inalza cabildo lanzalote como reconoció el ayuntamiento de día en el año 64 ni benjamín perdón ni yo éramos nacidos en tal sentido entendemos que la indemnización asciende a 6 millones de euros es decir el equivalente a 200 mil euros anuales esta cantidad ha sido calculada linealmente eso hasta la fecha y a partir de ahora en cuanto a la utilización de nuestras propiedades para la gestión y explotación y suministro de agua que realiza inalza canal gestión lanzalote ahora aunque entendemos que firma el cabildo proponemos el importe de 250 mil hay una subida hemos pasado a 250 mil euros a anuales a partir de ahora se acompaña el acta del ayuntamiento de haría en el año 1990 reconocido en salud el abogado esto es lo que ha pretendido si a mí a mí no a un hermano mío se le ocurriese pedir a la institución 6 millones de euros somos 4 de los que a mí me corresponderían 1 y medio por algo que vale 1500 euros no creo que ninguno de los aquí sentados ni de los televidentes tenga la menor duda de que la cacerolada encabezada por Benjamín perdón y por todos los demás en las puertas del cabildo pidiendo mi dimisión fulminante y mi lapidación pública en la plaza estaba servida por lo tanto que menos que usted dé explicaciones de lo que se ha pretendido si esto es algo que no le perdonen ni a mi partido ni a mí a mí perdón y de ahí viene pues tanta inquina personal lo lamento mucho pero yo tengo que dar explicaciones de mis actos como cargo público y él lo es si seguimos de agua porque al final también se fue polémico lo de lo de lo de Playa Blanca lo de Montaña Roja por el tema que al final se llegó a un acuerdo no sabemos si se ha firmado ese acuerdo ya entre Montaña Roja y el consorcio del agua para lo de Playa Blanca ya está firmado sí a mí del del convenio con Montaña Roja lo que me gustaría aclarar porque es otra de las muchas mentiras y falsidades que vierten la oposición con el amplificador de siempre y es de hecho lo cantan las murgas en estos días y yo lo entiendo porque cuando las cosas se repiten tanto es lo que nos ha costado el cabildo lo que va a pagar esto es lo que vamos a pagar todos los ciudadanos la encantación de la desaladora de Montaña Roja mire la encantación de la desaladora de Montaña Roja objetivamente esto se podrá discutir pero es absolutamente objetivo y matemático el resultado sabe usted cuál ha sido el resultado ha sido que hemos alcanzado un convenio avalado por los tribunales por más que disguste a la oposición que supone que al cabildo de Lanzarote no solamente no le ha costado nada absolutamente nada ni un céntimo de euro y por tanto nada a los vecinos de Lanzarote sino que hay ahora 5 o 6 mil vecinos que tienen una facturación legal en igualdad de condiciones y precios que el resto de ciudadanos de la isla de Lanzarote y el consorcio tiene algo que antes no tenía esto es un canon de entre 350 a 400 mil euros al año ese es el resultado tan nefasto para los intereses públicos que vamos a pagar todos los vecinos a la postre de aquella incautación que es verdad que aún no es definitiva en los tribunales si estuvo bien o mal hecha pero lo cierto es que a día de hoy los tribunales decretaron que aquello estuvo mal y que había que devolverlo por eso lo devolvimos es a partir de que el gobierno de Canarias decreta la clausura cuando los promotores se adhienen a alcanzar un acuerdo de tal forma que no solamente no nos ha costado nada que no solamente han renunciado a cualquier tipo de indemnización sino que han puesto sobre la mesa para que les permitamos seguir desalando agua un cano que es casi el mismo que paga canal gestión al consorcio por toda la isla de Lanzarote para que nos entendamos pero si ya está firmado ya está firmado por supuesto y contando y el contador en marcha porque siguen facturando es verdad que hay que hacer un reglamento que regule exactamente porque la facturación tiene que ir a nombre del consorcio aunque produzcan ello me refiero por la venta de agua a terceros que eso no se les ha facultado fue la razón por la que se cerró para autoconsumo si tuvieron y vuelven a tener pero solo para eso la venta se ejecuta en nombre del consorcio y en esas negociaciones incluyó usted que le quitaran la demanda por supuesto por supuesto que no Jaime lo que se incluyó en esa negociación eran los contenciosos que el consejo insular de aguas tenía frente a Club Lanzarote y viceversa eso es lo único que contempla por razones obvias porque en el propio documento ellos reconocen que no tenían facultades para la venta de agua a terceros y de acá el sentido o eso habrán interpretado ellos el sentido de su propia demanda yo creo que es un acto consecuente con lo que han asumido en ese convenio siguiendo con agua déjame que haga dos dos preguntas pero con relación a canal a canal gestión si no calculo mal las tarifas se tenían o canal gestión según el el convenio que se firmó según el contrato podía haber subido ya las tarifas si no es así si no las podía haber subido si ya le han comunicado a partir de cuando van a subir esas tarifas que creo que era a partir del cuarto o del quinto año de la concesión y si no las han subido porque ha sido y si hay posibilidad de que hagamos de que las suban de forma retroactiva desde que no han podido eso por un lado por otro hoy se conocían otra vez datos de pérdidas en la red de canal gestión después de no sé cuántos millones de inversión resulta que estamos en el mismo punto que estábamos en el que casi se pierde la mitad del agua que se desala y le recuerdo que en febrero de 2012 decía usted que con una inversión de unos 4 millones Inalza daría pingües beneficios todavía existía Inalza pues parece que hemos invertido 30 o 40 millones y seguimos igual que es lo que está fallando y por otra dígame ya soy una tercera le escuché hace no mucho decir que podría ser y si no me corrige usted por favor que podría ser incluso una buena noticia que se marchara a canal gestión que de hecho en sus planes a medio plazo ya lo ha dicho Madrid más o menos que tiene intención de centrarse en Madrid cuando usted siempre había dicho que había sido una bendición que llegara a canal gestión ¿a qué se debe este cambio de opinión si es que es así? Después me pide respuestas cortas pero No, no, yo no le pido respuestas cortas sino concretas No, no, usted no me refiero al director del medio Bueno, es más que nada el tiempo Me han hecho 3 en 1 voy a tratar de ser muy muy corto No, mire en puridad canal gestión ni podía ni puede subir el agua porque no es el canal gestión que la sube es necesariamente el consorcio el único facultado para aprobar las tarifas del agua que por cierto tendrían en todo caso una ínfima repercusión me refiero en términos absolutos todo el mundo sabe que se negoció que la absoluta transparencia es el IPC más del 1% ¿Por qué no se han subido desde junio que era cuando correspondía? Porque la propuesta que ellos nos pasaron para que el consorcio aprobase no es compartida desde el punto de vista de la fórmula entendemos que no es solo la totalidad del precio y eso es una parte de los costes un tecnicismo y en esas ¿Pero ya han pedido que autorice subir el agua entonces? Por supuesto como decía el contrato y como contaba la gente en pública y como tocaba desde junio podía ser que sí podía ser que no pero han elegido él podía ser que sí No, ya lo hemos contado ya lo hemos contado que hay discrepancias desde un punto de vista técnico si tendrán derecho o no con carácter retroactivo pues me imagino que desde junio pues probablemente sí lo cual no significa que se le vaya a repercutir a los vecinos porque hay mucho margen de maniobras del consorcio afortunadamente entre tantos cánones entre otros de montaña roja para eso que por cierto va a servir pero para abaratar y convertir esperamos llevarlo a la próxima asamblea el agua abrícola ganadera y el sector primario más barata de toda Canarias en la isla de Lanzarote gracias a la postre a la incautación de la desaladora de montaña roja porque la gente visibilice cuál ha sido el precio para los lanzamientos el agua limpia el agua limpia el agua que sale del chorro el agua desalada al campo no el agua con perdón que los agricultores llaman agua mierda correcto perdón había dos preguntas más pérdidas en red pérdidas en red la verdad que desconozco esos últimos datos en cualquier caso las razones parece que son variopintas hay mucha más presión en la red y al haber más presión se pierde más y al haber más horas del día funcionando las plantas también se pierde más en términos absolutos no daría explicación en términos porcentuales en eso tiene usted razón pero no conozco los últimos datos en cuanto a los cambios que dice usted que ha habido de plantamiento que antes era una buena noticia y ahora sería una buena noticia que si fuera en absoluto hay ningún cambio y se lo explico de manera muy sencilla que los ciudadanos lo puedan entender fue una bendición que se pusiese sobre la mesa sobre la mesa una oferta que triplicaba lo que pedíamos que fueron 15 millones de euros más la deuda 50 millones de euros de deuda y 15 de inversión nos pagaron nos pagaron los 50 de deuda y ofrecieron 56 de inversión creo recordar 54 más del triple y eso fue una bendición como sería probablemente bueno ahora y es lo que dije si ellos se empeñan sabiendo que no pueden hasta el octavo año en marcharse solo lo harían en condiciones muy ventajosas para el consorcio bueno fue que viniera bueno podría ser que se fueran entre otras cosas porque el consorcio tiene el sartén por el mano y pondría las condiciones en las que podrían irse si no están condenados a quedarse y cumplir su contrato lógicamente le pondríamos condiciones muy ventajosas para el consorcio unilateral por su parte lo han acusado a coalición canaria de romper el pacto en arrecife pero a la misma vez enchufar a todos los consejeros es decir a todos los concejales en el cabildo tenemos a Rafael Juan que es un consejero no electo que a lo mejor puede explicar para que el ciudadano lo pueda entender porque mucha gente dice bueno si ahora no trabaja y está cobrando un sueldo y después está Jacobo Lemes que es un asesor que no sabemos o mucha gente tampoco sabe exactamente qué es lo que está haciendo en el cabildo digo sobre todo decir si quitarlos de arrecife para llevarlos al cabildo ha sido una buena jugada por lo menos para ellos o para la institución bueno el ayuntamiento de arrecife que sí que se encuentra en una exigua minoría a diferencia del cabildo con ocho concejales en el gobierno de 25 necesita de mucha ayuda entre otras cosas ni siquiera tiene las competencias en el pleno en el cabildo tenemos 11 de 23 en el gobierno y las competencias no están en el pleno sino en el consejo de gobierno yo sé que esta es una decisión difícil de entender además yo he presumido y sigo presumiendo porque ha sido así en muchos años ya de trayectoria política que de la cerca de treintena de cargos de libre designación que he podido nombrar salvo los concejales de Podemos de Somos o del PSOE que tengo como asesores míos a disposición de esos grupos en el cabildo hasta esta ocasión en todos estos años nunca habían sido ni siquiera afiliados de coalición canaria con una sola obsesión en esa treintena que fue Domingo Ceja hablo de asesores hablo de directores insulares hablo de múltiples cargos de confianza como presidente y como consejero delegado de los centros turísticos en esta ocasión hay múltiples proyectos en la ciudad de Arrecife el caso de Rafael Juan tiene una responsabilidad muy concreta que es consejero de la reserva de la biosfera responsabilidad que yo tenía y he delegado enero un área muy muy activa y el caso de Jacobo asesora a la presidencia ¿en qué? pues fundamentalmente en temas vinculados con la ciudad de Arrecife donde ese gobierno necesita de mucha ayuda y lo contábamos en la rueda de la prensa me alegro que usted me haya hecho esa pregunta porque es algo que me habría gustado contestar y por eso he traído solo el esquema pero sé que estamos muy injustos de tiempo hay tres millones de euros me coste que no me dijo usted la pregunta porque digo al final va a decir que por supuesto me alegro a veces a los periodistas cuando dicen me alegro que me haga esa pregunta no sé doy fe que no usted sabe mejor que yo que no que no le he dicho que me hiciera esa pregunta pero seguramente yo hubiera introducido esta respuesta en alguna otra pregunta ya sabes que usted pregunta y los políticos respuestas esta puente se llama eso mira Arrecife tiene tres millones de euros para viviendas en Arrecife pendientes de ejecutar tiene el palacio de congresos de obras del cabildo el vivero musical la planta fotovoltaica una piscina olímpica el islote de la fremina está pendiente de que firmen un convenio con los centros turísticos para que por fin se abra al público el museo arqueológico el tema del islote del francés con el museo de cetáceos y el plan y después hay un montón de dinero un montón que el ayuntamiento no ha podido ejecutar que va a tener que devolver de subvenciones 400 mil euros de empleo 400 mil euros de parques infantiles el pabellón de Titerroy con otro medio millón de euros desde hace dos años nueve proyectos de los fondos del FEDECAM que no son del FEDECAM el FEDECAM los usa el cabildo pero le transferimos al ayuntamiento el triple de lo que les habría correspondido de ese FEDECAM dos millones y medio de euros creo recordar para nueve proyectos ninguno de ellos se van a poder ejecutar entre otras cosas porque no ejecutaron las partidas que el cabildo habilitó en su día y que no han justificado las viviendas de Valterra y de Titerroy etcétera 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 podía jugar muy bien ese papel es una prerrogativa que se tiene y desde luego como le digo el quinto o sexto concejal asesor mío ocurre que los anteriores son de otros partidos políticos asesor de la presidencia ¿no hay un interés político presidente en ese volcarse hacia Recife? si se está refiriendo usted a un interés particular como intuyo tal vez me equivoque le aseguro que no o de partido es decir no tanto que usted sea candidato de coalición canaria al ayuntamiento de Recife como alguien lo será y querrán ganar como todos los partidos como es lógico interés político en el mejor sentido de la palabra sí lo que pasa es que la política está tan denostada mire la política sirve para hacer más felices a la gente no puede servir para otra cosa y sabemos que Recife desde luego muy feliz no está ni sus ciudadanos porque Recife está bastante abandonada si refiere usted a eso claro que existe interés político en dar algún tipo de respuesta a la gente que no entiende de competencia a la gente usted no le diga esto no es competencia del cabildo que es del ayuntamiento o del gobierno canaria la gente sabe que tiene una ciudad abandonada que tiene unos solares sucios que tiene unos negocios que se cierran que tiene una avenida colapsada eso es lo que sabe la gente si se refiere usted al interés político de dar respuestas a la gente sí claro que tenemos un interés político en responder a los ciudadanos de la capital hablando de inversiones ¿me puede decir cuál es el grado de ejecución de las inversiones del cabildo de los presupuestos del año pasado porque a 30 de noviembre de 2017 si no tengo mal dato era del 23,9 y en los últimos años me da la impresión de que no ha pasado del 30 a 30 y tantos por ciento que no ha llegado al 40 por ciento es un grado de ejecución entiendo bastante bajo ya sé que que se suelen presentar una gran cantidad de planes inversores pero finalmente lo que vale es lo que se ejecuta no lo que se presupuesta y en eso le tengo que reconocer que tiene usted toda la razón seguramente sigue siendo muy bajo pero como digo yo bendito problema el problema sería no tener ni proyectos ni recursos tenemos proyectos y tenemos los recursos ningún proyecto prácticamente ninguno se ha caído es verdad que algunos van con muchísimos retrasos por eso hay tanto dinero remanente por eso tenemos bajos niveles de ejecución presupuestaria porque se ha saneado mucho la institución hemos ocupado el lugar que no correspondía a los presupuestos de la comunidad autónoma y a partir de ahí el cabildo tiene un músculo económico muy potente propio y ajeno me refiero al gobierno de Canarias del estado poco o nada y eso ha situado a la oficina técnica y a todos los departamentos de contratación fiscalización revisión de proyectos que es donde está el gran embudo en un cuello de botella casi que las cosas se ralenticen es verdad es un déficit es una carencia tenemos que admitirla pedir disculpas y tratar de poner soluciones en eso estamos y confiamos en los próximos meses se produzca el desembarco bien de manera directa bien a través de consultoras externas a través del FEDECAM pues en torno a medio centenar de técnicos en el cabildo de Anzalote para tratar de poner soluciones yo le voy a preguntar porque su ex vicepresidente cuando lo era José Juan Cruz había apuntado aquí mismo en una entrevista que había planes para proveer de 50 plazas entre técnicos la mitad serían de contratación externa y la otra mitad de promoción interna creo recordar ¿hay alguna noticia de eso? más allá de lo que acaba de apuntar efectivamente las reuniones todos los lunes con la unidad de promoción que dirigía antes José Juan Cruz y ahora Saray comenzaron comenzaron era como dos meses o así ha habido giros en el planteamiento del departamento de recursos humanos espero que el próximo lunes ponga una solución más definitiva porque plazas propias del cabildo hay como 10 por cubrir y eso se está trabajando en una línea a través de los fondos del FEDECAM se pueden cubrir muchas exprofesas técnicos que solo pueden trabajar exprofesos para proyectos financieros con el FEDECAM no pueden trabajar en ninguna otra cosa y después el propio cabildo está trabajando en un pliego de condiciones para una consultora externa es como es como el contrato de luz y sonido que es de 400 mil euros al año y usted va cargando contra él grandes eventos o pequeños eventos que le surgen hasta que se agota por este caso es lo mismo una consultora que ponga a disposición del cabildo pues un número determinado de ingenieros arquitectos aparejadores pues en torno a 25 o 30 creo que esto es lo que se valora y que la saquemos a concurso en los próximos meses hombre esto va a coger velocidad de crucero este año yo creo que siendo optimistas para finales de año no nos vamos a engañar sobre todo para la revisión de los proyectos que es para lo que el cabildo de la oficina técnica no tiene técnico suficiente y ellos harán adelantarán el trabajo porque después tienen que supervisar los técnicos propios no vale la supervisión externa para la intervención para eso estarán esas otras 10 plazas que vamos a sacar nos hablaba usted de Saray Rodríguez que era la nueva consejera del Partido Popular en el grupo de gobierno porque ya lo era ¿qué tal esas relaciones con el Partido Popular? porque antes eran bastante críticos con ustedes no sé si ya se han tomado algún tipo de tira o algo y ya están en esas reuniones del Consejo de Gobierno ya sabe usted cómo son los comienzos de los noviazgos donde todo es bonito y maravilloso y tengo que reconocer que hasta la fecha ningún problema ningún problema nos reunimos todas las semanas todos los miércoles el grupo de gobierno y francamente les veo en una actitud sobre todo porque es lo verdaderamente importante tanto en Saray como en Ángel Vázquez o Maite muy constructiva y han venido con ganas con ilusión y están muy aplicados en sus tareas y responsabilidades de gobierno somos partidos distintos pero las diferencias hay que dirimirlas en el celo del gobierno cuando surge la verdad es que de momento ni siquiera ha surgido ninguna sí porque al final siempre dicen que después con usted es imposible trabajar es decir que todo el mundo empieza bien pero después ya una vez que salen dicen que con usted es imposible no, una vez ya han salido eso, eso una vez ya han salido el Partido Socialista le puedo asegurar y es verdad y ellos lo saben que hasta el mismo día de la rueda de prensa y hasta el lunes después incluso de la rueda de prensa en la que anunciaron su marcha sentados en la mesa de mi despacho en este caso José Juan y Lucía Olga ambos a mí me han reconocido personalmente que esto es la política y que ni siquiera pudieron avisarme más que por un whatsapp un minuto antes de la rueda de prensa de que se iban y de cuáles eran las razones justo todo lo contrario en lo personal nunca hubo ningún problema ni injerencias salvo con Marcos Vergaz que hubo algunas llamadas públicas en los plenos pero tampoco en lo personal tengo nada con ninguno de los otros consejeros he tenido ningún problema pero a Vergaz una vez que dimitió el Partido Socialista a Vergaz usted le ofreció quedarse en el gobierno sí porque me parece tan importante el planeamiento insular del que tanto presume el Partido Socialista como una prioridad y al territorio la gestión del territorio y su ordenación su bandera que yo esperaba confiaba aún aún tengo una tímida esperanza de que si el plan que proponemos para su aprobación es exactamente cómo será el que nos dejó el Partido Socialista con todas las directrices como me ha trasladado el redactor el que haga que dejó dadas que fueron pocas porque las anteriores las había dado desde un punto de vista las primeras al menos Manuela de Armas que fue quien lo encargó yo lo llevé a su avance hay un trabajo enorme de consenso con todos los actores y sectores implicados me consta que el Partido Socialista de Marcos Vergaz estaba de acuerdo con ese documento insisto con algunas pequeñas directrices de última hora que están todas y así lo contaremos y explicaremos y si alguna falta estamos dispuestos a incorporarla y si alguna sobra estamos dispuestos a quitarla al menos para que de una vez por todas se abra la oportunidad de que usted y usted y usted y quienes nos están oyendo puedan alegar a un documento que ni siquiera ha sido aprobado inicialmente para darle una oportunidad a los vecinos no ha salido del debate político no hemos dado oportunidad a la gente tanto que se llene la boca de participación ciudadana como el caso del Plan General de Recife que por supuesto que lo conocían y ahora han creado una comisión para que nada salga y si no al tiempo y ojalá me equivoque el Partido Socialista encontrará razones para no aprobar tampoco este plan insular por eso era tan importante para mí y estaba dispuesto a que el Partido Socialista siguiera al frente del Plan Insular aunque no estuviesen en el gobierno yo estaba y estoy dispuesto a que asuman esa responsabilidad que la tiene Coadición Canaria por cierto y hablando de medio ambiente o de planeamiento o mejor de medio ambiente hay dos espacios naturales que han quedado sin planeamiento el Plan de la Geria y el Pruc del Archipiélago Chirijo y además digamos está el Cabildo en una situación en la que es la isla Lanzarote que menos agentes de medio ambiente que menos vigilantes agentes de medio ambiente tiene de todo Canarias con bastante diferencia en esta situación no sé si le preocupa la desprotección a la que puede haber en esos espacios naturales que va a hacer el Cabildo respecto al Pruc de Chirijo y porque ha amortizado dos plazas de agentes de medio ambiente con la carencia que hay Bueno la verdad es que esa pregunta no viene preparada pero se respondió en el Pleno lo que es agentes puros de medio ambiente es verdad que hay dos pero entre vigilantes de medio ambiente de patrimonio personal digamos trabajando en este ámbito creo recordar que hay más de 15 en realidad y no se ha amortizado esas dos plazas hay dos vacantes que se van a cubrir el compromiso explicó el consejero de recursos humanos en la plantilla 18 de que haya dos más es decir seis de lo que es puramente de medio ambiente es lo que le puedo decir al respecto de la vigilancia al respecto del planeamiento tengo entendido que el Pruc de Chinijo del gobierno lo recurrió y por lo tanto hemos ganado tiempo para que siga en vigor no sabemos cuánto tiempo porque honestamente creo que es precisamente con esta pretensión como sabe la ordenación de los espacios naturales es competencia de los cabildos desde hace algún tiempo y pronto tendremos un nuevo cronograma una vez el gobierno nos ha pasado el testigo de la aprobación del Pruc pero hasta donde sé no existe un peligro real sobre esos espacios porque hay normas que sustituyen al menos en los espacios urbanos y el resto es suelo rústico donde en realidad no se puede hacer nada y por lo tanto estoy pensando ahora en la alcanza por ejemplo que es entrar al mar es que un suelo rústico usted no puede construir por lo tanto no existen esos riesgos ¿qué queremos? pues aprobarlo en cuanto podamos y el plan de la gería tres cuartos lo mismo se le viene más tarea al cabildo hoy el consejero de turismo consejero Isaac Castellano ha dicho que con respecto a la vivienda vacacional el gobierno está trabajando en la línea de que sean ayuntamientos y cabildos de cada isla quienes decidan dónde empieza dónde termina todo el asunto ¿cómo lo ve? pues veo que tiene bastante sentido porque las islas son distintas con realidades distintas y lo que pueda valer para una no necesariamente pueda valer para otra aunque en muchos casos es posible que sí y a veces Fertaventura Lanzarote que son muy similares en lo que tiene usted toda la razón es que se nos viene una papa caliente claro el gobierno ante esta situación o crea siete normas distintas o qué mejor manera de dar participación a los territorios para que eso sí sean los cabildos y no cada ayuntamiento a su libre albedrío aunque también en parte al menos en el suelo urbano porque hay muchas fórmulas para cómo abordar esto de la vivienda vacacional que tienen muchos efectos y consecuencias positivas yo creo que hay mucha gente por fin disfrutando de los beneficios del turismo y esto permite una redistribución de la riqueza pero está generando otros muy importantes como ustedes bien saben como es la escasez de vivienda y hay que echarle mucho tino a todo esto habrá que abordarlo habrá que abordarlo a ser posible de común acuerdo con los siete ayuntamientos nunca llueve a gusto de todos y luego no será a gusto de toda la población yo creo que hay que trabajar en estándares de calidad y tenemos un reto y un desafío muy importante con el asunto de la vivienda vacacional bueno en fin con lluvia empezábamos con lluvia terminamos aquí lo dejamos por el tiempo le esperamos pronto claro pero no sé en calidad de qué como se empezaba hablando de si rumores para arriba para abajo de no sé cuántos sabe usted que las puertas de esta casa las tiene abiertas se sienten en el sillón que usted se siente pues efectivamente no sabemos en calidad de qué hasta que se produzca si se produce seguiré y todo el equipo dando lo mejor de nosotros hasta el último minuto es lo que nos toca y ahora toca carnavales por cierto yo por lo menos pienso ir al carnaval de día si el tiempo acompaña ¿al de noche no ha ido? ¿al de las Murgas no? no, no he ido no he ido iré el viernes a la final ¿alguna que otra se ha acordado usted? qué remedio dicen que hablen de uno aunque sea malo está perdido aunque no se preocupe que la alcaldesa se lleva se lleva el primer puesto también es normal y tengo que decir en su defensa que a mí hay algunas algunas si me oye que me oirán algunos miembros del partido me dirán que qué necesidad yo creo que hay algunas críticas a la alcaldesa un poco salida de tono sabemos que estamos en carnaval pero sobre todo algunos gestos que he visto que yo no los no los habría hecho no me parece no me parece justo para con con alcaldesa algunas lo digo que la mayoría porque la mayoría refleja lo que la gente piensa de la alcaldesa de mí y del resto no podemos decir si sigue o no el concurso sigue no se ha suspendido hasta esta hora de la tarde si nos ven en directo son las tres y media pasan un par de minutos no hay comunicado oficial de que se vaya a suspender el concurso de Morgas con lo cual a esta hora sigan haciendo ustedes los planes para ir al recinto ferial hoy es más corto además que son tres musas pero la recomendación que les haríamos es que de vez en cuando piquen ahí en los digitales y vean si hay alguna novedad o no porque como está el tiempo pues de repente sí o de repente no presidente muchas gracias hasta la próxima gracias Saúl esta semana que viene gracias amigo hasta la semana que viene en la Ruta Sostenible ¿dónde vamos? pues hablamos de esta semana de precisamente de turismo de la mesa de turismo que ha creado el cabildo Juan Bien el cabildo la sociedad de promoción exterior y de las obras que se van a hacer en los ámbitos del agua un poco para reordenar toda esa zona de lo que se quiere hacer pues lo vemos uy decimos lo vemos esta noche no que hay directo está en la Murga en directo a qué hora me he dejado el pinganillo en casa entonces yo creo que va me da que mi programa va a esperar tu programa esperará bueno ya se lo diremos cuando sale nos vamos hasta mañana adiós Música